Maciel, bueno Ale, las sensaciones de haber vuelto a tu casa, a Boca, en esta ocasión con la camiseta de talleres? La verdad que es feliz enfrentarlo a mi compañero, la verdad que estuvo muy lindo, se nos capó a lo último, pero bueno, también yo, me jugaron una banda en el segundo tiempo, así que merecía. Partido duro, ¿no? Imaginaban que iba a ser así, trabado, Boca venía jugando al empate con Banfi en la primera fecha, venía jugando bien en el campeonato. No, sí, la verdad que yo jugaba muy bien, tenía un lindo plantel y sabíamos que iba a ser duro, y como dijo el técnico de nosotros, la teníamos que venir a buscar, teníamos un buen plantel nosotros también, y la veníamos a buscar y por eso la poníamos a convertir, pero no pudimos aguantar. Para vos en lo personal, ¿cómo has arrancado el año, ahora en talleres? Muy bien, la verdad, muy bien, ahora estoy con el plantel profesional, trabajo a jugar, así que siempre estoy cambiando con el tercero ahí. Bueno, Ale, muchas gracias y éxito para lo que viene este año. Gracias, voy bien.